Quien te pule prueba de mi rap inmune es al olvido cazando moscas a cañonazo limpio Quieres sonar distinto y nunca he estado atento, atenta, atientas de que se jugara el juego puta Quieres juego, si eres juego, quieres tec, ni cabello puedo, clase señor es la auténtica Ven, quizás quieras duelo, diera suelo, fregar suelos con sus restos, almacenes, que es por si acaso intentan Placios, escasean las ideas, las mías van y vienen, van muy bien lejos de trepas, la marea Que se sigue en este punto de España, os felicito, estáis haciendo historia Casi 21 quema, estoy llorando sangre en mi cama, sigo con el protag drama Perdóname por todo mama, no me llevo bien con el mundo y me enfada No veo yo solito en mis cuatro paredes, algunos van de amigos, no son lo que parecen Yo sigo en mis trece, ya noche no reté, dependo de una aguja que atravesa mi piel Mira no me juzgues, no me conoces bien, pocos se preocupan, tranquilo sé quién Solo quedo yo, pero suelo como cien, dos de mentiras cuando miras a la cara Entre tú y yo, al menos sé por qué fluyo, rap para la herida, muerto en vida Sigo con orgullo y no quiero olvidar, sacrificándome por los míos Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién es, al menos sé por qué fluyo Sigo con orgullo y no estoy en vida, sigo con orgullo y no quiero olvidar, sacrificándome por los míos Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién es, uno, dos, dos Llego con cacica la acción, hay paz y queta pasión, no estamos jugando a la mitad Rimo por necesidad y quieren que me calle, no Vais a comer de mi mano hasta que sepáis que es amor Vuelvo con los dos hermanos, siempre a darlo todo, vamos Deja el gramo y acércate a ver qué es lo que preparamos Llega el amo al micrófono y no Podéis con el boicot, es poison, no lo escondáis Son boy, de lío, lío y qué Vas a cenar frío, pibe Rimo por necesidad y que entre tú y yo Qué, 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 qué Vas a cenar frío, pibe Qué, 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 qué Tu rapia, qué, bien Haré tu rapia Me consuelo tu dios es que es pasajero Quiero ser el pasajero de este tren sin paratela Los puse ni pelos, el mini nivel es perfecto Tú acepto críticas bien, sé bienvenido a mi evento Entre tú y yo Fillo por la estética rap, quieres mensaje puta Che, 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 que a este track A la par, traigo la esencia de mi ciencia mental Disculpad, que rompa el hielo de esta forma brutal ¿Quieres más? Estoy volcándome más En cada tema de más Tengo un estilo pegadizo, verdad Mi tic tac, vuelve a lo grande con los fieras del rap Apartad, en esta mierda es la que os voy a adentrar Entre tú y yo Al menos sé por qué fluyo Rap para la herida, muerto en vida Sigo con orgullo y no quiero olvidar Sacrificándome por los míos Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién es Dasmos Tío Al menos sé por qué fluyo Rap para la herida, muerto en vida Sigo con orgullo y no quiero olvidar Sacrificándome por los míos Ya no quedan dudas de quién estuvo y de quién es Le meto leña en fuego Enseño al nuevo a clavarrimas Es mi juego En vuelta charro un par de huevos Moviendo fichas y la vida es puta Pago luego el ejercicio entre los dedos Cojo el boli en paralelo al folio en cualquier paradero Cinco mingo, pasatelo Yo tengo aquí ciego Para veros, nunca es para menos Este meridiano es nuestro apuesto Por los míos ríos De tinta a brillos, mis líos son míos Vosotros solo sois críos Os frío bien Antes de hacérmelos con patatas No confío en él Puesto de turno por patas Y cacique está aquí, nen Sube el nivel por cada palabra Que roza el papel No son papel Asietos no vine a pelear Ah, no Oye Si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono Podrían extender la locura A través de los cables telefónicos Meterse en los oídos de la pobre gente cuerda Infectarlos Locos por todas partes Una plaga La verdad es que Estuve atento que en la sombra Escuchando sus formas Y poquitas que estorban sus cielos Mi alfombra Tú es nifando sobra Arco de capullos Que informan de falsas mierdas Le di paz al blog Pero me estáis pidiendo guerra ¿Y quién vale más? ¿Quién no escucha y habla sin saber? ¿O quién es real? Y en el micro se da a conocer ¿Qué queréis probar? Lo que pasa plasmo en el papel Aunque no va bien No me vais a ver En vuestro lugar Observo el percal y me da pena ¿Cómo está la escena? Más vergüenza ajena Sus estratagemas A mí no me llegan Me ponen cadenas La rabia me quema Pero no hay problema Si suelto mi tema Hay clave de rap Tranquilo Al menos sé por qué fluyo Rap para la herida Mordo en vida Sigo con orgullo Y no quiero olvidar Sacrificándome por los míos Ya no quedan dudas De quién estuvo Y de quién es Dasmos Fluyo Al menos sé por qué fluyo Rap para la herida Mordo en vida Sigo con orgullo Y no quiero olvidar Sacrificándome por los míos Ya no quedan dudas De quién estuvo Y de quién está Reventando en cada canción La colección de estilos Ocho pintas del tirón Mi quinta Pule bien sus filos Pintagona Estoy sufrío Siguen modas Entre grabillada Acróbatas del rap Giñando miedo En escenarios Yo ya no me frío Vas a cenar frío Prim que quede entre tú y yo Llueve en rodillas Bajo de este clinch Afinidad Importante tenerla en cuenta La mitad no sabe Qué le representa Pero sigue en venta Cuídate Ese fake Qué coño intenta Quiere sonar fresco Y digo yo Que ni con trex de menta Os dego flex Uy en medio de esta tormenta Que ha llegado el rex Con hambre Y corre con la boca abierta Puesa Yo ya me aprestan Estoy hasta los huevos De estoy ya con eso Y me tienes en frutete Mi cuenta salto y reacción Vuelve a la jaula Y voy hasta los cojones hoy Hace tiempo Ya no queda nada De lo que había Y viendo el percal Que cuecen aquí Madre mía Siento no poder hacer nada Tengo el alma fría Más fría A los demonios del día a día Apaga el fandom Puta el cada te da Pa' disfrutar Baja aquí abajo Que sí que las nubes No se están mal Pero no creas Que es el mundo real Demasiados marrones Vidos pa' que vengas ¿De qué tal? Entre tuyo Al menos sé por qué fluyo Rap para la herida Mordo en vida Sigo con orgullo Y no quiero olvidar Sacrificándome por los míos Ya no quedan dudas De quién estuvo Y de quién es Dasmos Tuyo Al menos sé por qué fluyo Rap para la herida Mordo en vida Sigo con orgullo Y no quiero olvidar Sacrificándome por los míos Ya no quedan dudas De quién estuvo Y de quién está Y no quiero olvidar Sigo con orgullo